Tu 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 Anananaana Muevelo, muevelo, muevelo Ey, gentecita bonita, ¿cómo están? Mira quién está aquí, mira quién está aquí Ah, el cerdito RP Mira lo que trae hoy Tengo un amigo Que usted no conoce por ahí Pero tengo un amigo que me oseguió Bueno, me lo impretó Para que yo te diera par de vueltas en esto Porque Julito y los otros muchachos Me están humillando Porque yo siempre llego en basura de carro Pero esta vez bajé con un carro Con dobles motores, mano Súper potente Así Escuché por ahí Dice que Julito Y un tal, no sé Un amigo de él Están por ahí por esa puente Miren eso Miren qué belleza de vehículo Él creando hoy Así que vamos a bajar pan de Julito A ver si ellos quieren correr, mano Porque hoy no me van a humillarme Así que vamos, dale Ay, ay, ay Mira esto, mira esto Uy, eso huele Ay, Dios mío Me fui con todo Pero tranquilo que esto nada Tranquilo, tranquilo Esto nada Esto es una maya Oye, durísima Deja ver Yo vi como un carrito por aquí Oh, oh Y este auto Oh, oh Pero qué bonito La ronda, la ronda De pan y canela Chúpate un cable Ronda, la ronda Ay, para ti Ay, carajo está haciendo hueste A mi vehículo Tú quieres que yo te explote Ey, ey, ¿quién eres tú, mano? ¿Quién eres tú? Tú te loco, hermanito ¿Quieres que te rompa la cabeza? Dime, señorito del diablo ¿Y quién tú eres, hermano? ¿Quién tú eres, hermano? Maldito perro Te voy a pisar a la gama Toma a ti Toma tú Corre tú ¿Qué es lo que dice este tipo? Julito, ¿quién es este tipo? Tú lo conoces Silencio en la sala Silencio en la sala Silencio en la sala Silencio en la sala, coño Mierda, Julito Me gusta esta A la bestia Espérate de ahí Espérate de ahí, señorito Pesa la clave Que hago de comprar Espera que todos son unos Malditos fregos Toma ahí No, no, gente Que me gusta este Mira, me voy a robar este Y no se va a dar cuenta Yo me lo voy a robar este ¿Vández va? Wey, wey Espérate, wey Róbatela Róbatela, róbatela Me la voy a llevar, Julito Esto es mío Ya, tú estás loco, hermanito Deja buscar la llave ¿Qué es, Julito? Estoy golpeando los míos Estoy golpeando los míos Oye, ¿por qué tú le das el mío? Oye, oye Es un vehículo Es de verdad Es de verdad Me voy a llevar Apegate 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 Sácame, ven Sácame Ay, diablo, coño Este tipo Me lo voy a llevar Yo esta vez ¿Y qué tú vas a hacer? ¿Qué tú vas a hacer, ah? ¿Qué tú vas a hacer? Me voy a llevar esta vaina Me voy a llevar esta vaina Súbete, súbete, Julito Súbete, ven Tiene anemia Vámonos, vámonos, vámonos Vámonos No encontré la llave, Julito Espérate Vámonos, vámonos Rebota esa mierda No, no, no Aguanta, aguanta ¿Quién se va a apiar? Tú estás loco, muchacho ¿Quién se va a apiar? Sácalo lo que tú quieras Tú vas a sacar lo que tú quieras Oye Mira la que tú quieras Haz lo que tú quieras Que tú no vas a hablar con eso Tú quieres seis sancochos de Navidad Dime Sancochos Cerdo no Yo soy cerdito El más temible Después de Julito Tú eres un cerdo Tú eres un cerdote Sí, sí, sí Ya no Yo voy a salir Ya voy a salir Espérate, espérate Date rápido Oye, date rápido Que yo lo que quiero es detonarte ¿Quién quiere correr conmigo? Yo voy a salir Oye, pero ¿A dónde que tú tienes la llave? Loco Por esta valla no quiere No quiere nada ¿Y en qué tú vas a correr tú, pelón? ¿A quién tú le dices, pelón? ¿Estás muy fresco? ¿A ti? ¿En qué tú vas a correr? ¡Ey, Julito, mi carro! El picho Bueno, el tipo está loco No, no, no El diablo ni la velocidad Se escuchó, compadre La velocidad Ese tieto Ey, bro, dime Ese tieto ¿Cómo vas a seguir? Sendo del diablo Dale, vándese What the fuck Tú estás loco, tú estás loco Tú estás loco Se mató ese Oye Se mató Esa guagua está nuevecita de paquete Ay, escúchame Ven, ven, ven ¿Qué es lo que tú dices? El diablo Agarra ahí Agarra ahí Tú estás loco Agarra ahí Tú estás loco Wey, wey, wey Pero vamos a correr Dejen de joder ¿Qué es lo que tú te dices? Dejen de joder Vamos a hacer ese perro Oye Vamos a correr Que tranquila Tú primer tigre Ay Tú primer tigre Wey, vamos a correr Coño, vamos a correr Coño Mariao, mariao Que yo vine a correr Ay, ay Vamos, vámonos Ven, Julito Yo quería ir contigo Món, te ven conmigo aquí, ven Ah, pero vamos aquí Te voy a calibrar No, no se monta Bolito, eso no se la De una sola gente No, eso de dos gente Oh Me vi Me vira Me vira Para ti, querés Me vira Ay, ay Ay, ay Oye, bolito Ey, tú estás nemoso Que tú te vas a ver Que te choquejo, dios Cerdito Ey, porque es una gruda Para levantar mi carro Ese carro Ese carro Ese carro Ese carro También Que la va a plato Y yo te conozco ¿Qué tú eres, hermano? ¿Qué tú eres, hermano? Yo soy que no me diga que te lleve para tu casa Lo que tú sí Y yo te conozco a ti, Julita Yo te conozco a ti Yo te conozco a ti Yo te conozco a ti Yo no lo conozco a usted, amigo Yo no lo conozco Ruedes, ruede Ruedes, ruede Ruedes, ruede Ruedes, ruede Deja hasta cuadrando, amoyte Ruedes, ruede Ruedes, ruede Tú estás, ruede Ruedes, ruede Ruedes, ruede Tío, mira otro Oh Agárrate de ahí Anemioso, viejo Anemioso, mano Tú no sales con el puerco Llegó, llegó Espérate que llegó, Julito Llegué yo, llegué yo ¿Pero qué? Julito, te mangatete Julito Vamos, vamos, mírame eso Mírame eso, Julito No me empleo tú Yo ahora mismo al diablo Si, si, si Ah, pero lo que Cerdito te gusta, te gusta Te gusta, eh Oye, pero ¿qué es lo que dices de tipo, ah? ¿Qué me dices de tipo, mano? No me aguanto, tú ve Agárrate de ahí ¡Ay! 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 ¡Pasa mal río! Julito, dime que o agua No, Julito, tú eres un abusador, Julito Tranquilo, yo lo paro, yo lo paro yo Cerdito Hablamos ahorita, Cerdito Llegatelo, llévatelo, llévatelo Llegatelo Llegatelo Llévatelo Ay, Dios mío, ese Julito es un malo Vaca No he hecho compadete Cerdito Cerdito A mí me miran el mío, mano, ahorita Tú eres freco, loco, concha, le dime Pero a mí qué me importa, yo te conozco a ti Yo no te conozco a ti, tú estás loco Ah, pues si tú no me conoces, no te ha pasado de freco conmigo Porque tú sabes que yo te exploto aquí mismo Julito, Julito No, no, Julito, ¿qué es lo que dice Julito ahora? ¡Ey, Julito! ¡Ey, Julito! Oye, cállate, 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 que te mato, oíste Tú no me conoces a mí, muchachito ¿Qué es lo que dice Julito ahora con mi cara? Mira, 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 oh, pero un malo Oye, Julito, oye, Julito, así, ¿no, Julito? Tú estás loco, yo me suelto, yo me suelto ¿Qué es lo que dice Julito? Chequea ahora lo que lo voy a hacer Chequea, chequea, chequea Ahí, agarra ahí, Julito Este carro tiene potencia, me dijeron a mí Ahí, Julito, agarra ahí Agarra ahí ¿Eh? Tú estás loco, el mejor Agarra ahí Agarra ahí ¡Eh! ¡Te van a manzalla! ¡Oye, descansa, descansa! ¡Decansa! ¡Entra la radio, entre la radio! ¡Despégate de mí! ¿A cuál radio? ¡Loco! ¡Ay, me la pichate! ¡Ay! ¡Vamos a correr! ¡Ay, me la pichate! ¡Me la pichate! ¡Me la pichate! ¡Me la pichate! ¡Tú estás loco, eh! ¡Vete a pichate para allá! ¡Jodio! ¡Loco este tipo! ¡Señores! ¡Señores! ¡Vamos a correr! ¡Dios mío! ¡Qué es lo que ustedes están haciendo! ¡Este tipo! ¡Ay! ¡Ay! La radio 22.5 Lo operó en el puente ¡Ya! ¡No habla mucho! ¡Jolito! ¡Tú estás como vendido con ese chamaquito, oíste! ¡Jolito! ¡Ay, tú estás! ¿Está aquí esperándonos? ¡Vamos a correr! Yo no vine a correr Yo vine para acá ¡Mandé Julito! ¡Jolito! ¡Que lo que tú dices! ¡Viste la boca! ¡La va a plato! ¡Yo estoy aquí! ¡Está aquí esperándolo a ustedes! ¡Qué es lo que ustedes dicen! ¡Vamos! 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 ¡Qué vamos a poner aquí! ¡Qué vamos a poner aquí! ¡Un reloj Casio! ¡Un Casio! ¡Vamos a ver qué hacer! Tranquilo, tranquilo Lo que se puede ¡Vamos! ¡A la cuenta de tres! ¡Vamos! ¡Uno! ¡Dos! ¡Dos! ¡Y! ¡Ey! ¡Masito, sedo del diablo! ¡Ay, me acabe! ¡Tú estás loco! ¡Te desgranó uno! ¡Te desgranó uno! ¡Arranca, cerdito! ¡Arranca! ¡Aquí que me acabe! ¡Diablo! ¡Qué esta vaina! ¡Aquí le voy a alcanzar! ¡Aquí! ¡Te desgranó uno! ¡Aquí me voy a alcanzar! ¡Tú estás loco hoy! ¡Tú estás loco! Cerdito, voy a traer ti Cerdito, voy a traer ti ¡No te confíes! ¡Tú estás loco! ¡A todo el que yo llegué aquí, Julito! ¡No te confíes, Cerdito! ¡Que voy a traer ti! ¡No te confíes! ¡Jolito, pero! ¡No te ven a duro demasiado! ¡Cuñol! ¡Ese voló! ¡Ese muchacho! ¡Gané yo! ¡Gané yo! ¡El Puerco! ¡Yo! ¡Yo, mi mito! ¡Tú me chocaste! ¡Y te manté también! ¡La Cerdito! ¡Yo no choqué a nadie, hermano! ¡Yo salí sopleteado! ¿Qué es lo que ustedes dicen? ¿Qué es lo que ustedes dicen? ¡Jolito, mi patrón! ¡Jolito, mi patrón! ¡Vámonos para otro puente! ¡Vámonos para otro puente! ¡Ese va a estar muy estrecho! ¡Habrá morita! ¡Habrá morita! ¡Ey, ey! ¡Pero como quiera! ¡Pero como quiera! ¡No me van a bajar a mí! ¡Me desgraciado! ¡El diablo! ¿Qué es lo que te pasa? ¡No te pierdas uno! ¡Cáeme atrás! ¡Cáeme atrás! ¡Tú te loco! ¿Por qué tú eres tan fresco? ¿Quién es fresco, eh? ¡Que el mío corre! ¡Dele potencia! ¡No me van a bajar chocando, joder! ¡Dama quiere ganar tú! ¡Cáeme atrás! ¡Cáeme atrás! ¡Ok, te fuiste! ¡Bye! ¡Voy a atrás de ustedes! ¡Y aquí hablamos ahorita! ¡El diablo! ¡Gané, el diablo! ¡Cáeme atrás, el diablo! ¡Cáeme atrás, el diablo! ¡Míralo! 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 ¡Había uno en el medio ahí, mano! ¡Los partí en dos! ¡El pedón eres! ¡Qué te veo en el medio, yo creo! ¡Gané yo! ¡Gané yo de segundo! ¿Dónde ganaste, celito de mierda? ¡Tú estás louco! ¡Gané! ¡Hace rato que yo llegué ahí! ¡Hace rato que yo llegué ahí, muchachito! ¡Pase aquí! ¿Dónde tú llegaste? ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Ahí está la boca que usted perdió, pues! ¡Vuelvo aquí, que llegué aquí! ¡Tú estás louco! ¡Comigo no! ¡Está hermoso! ¡Está hermoso! ¿Qué es lo que es el mojo, Julito? ¿Por qué tú te lo cúes? Julito, no te pongas fresco, Julito. ¡Salmo! A lo quiero, vámonos, ven. ¡Salmo! ¡Salmo! ¡Tú frío! El otro, sal de ahí, otro. ¡Ahí! ¡Ah, salmo! ¡Salmo! ¿Eh? 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 Julito, ya no somos amigos, Julito. ¡Oh! ¡Oh! ¡Lanza misito la vaina! ¡Ven acá, Julito! Pero si tú me das, Julito, mira. ¡Eh! ¿Pero qué es lo que les pasa a ustedes? ¿Eh? ¿Qué es lo que les pasa? Dejen de estar disparando. Dejen de estar disparando. ¿Eh? ¿Qué es lo que les dicen ustedes, hermano? ¿Eh? ¿Qué es lo que les dicen? Oye, se me agarraste recargado acá. ¡Eh! ¡Maldito ser, lo del diablo! ¡Eh! Dejen de estar disparando. ¿Qué es lo que pasa? Ven acá tú, pelón. ¿Eh? ¿Qué va a traer? ¿Qué va a traer, individuo? Pelón, aquí lo que voy a traer. Ah, ¿qué te gusta agarrar a la gente? Ven acá tú no de nada, pelón. Ven acá tú no de nada, pelón. ¿Qué va a traer? ¿Qué va a traer? Me voy de aquí, me voy de aquí. Me voy de aquí, hablamos nunca. ¿Oíste, pelón? Que no te vea yo por ahí, ¿oíste? Véle, por favor, Julito. Yo, si te veo yo a ti que te voy a romper tu cago, por ahí, ¿oíste? Julito, Julito, mi amigo, yo no puedo dejar aquí. Julito, súbete, vámonos. Vámonos, ya se acabó el tiroteo, ya. Se acabó, se acabó. ¿Y ese pelón, Julito, que andaba ahí? Vamos para tu casa ahora, vamos a dormir juntos. Ahí. Vámonos, vámonos. ¿Y ese pelón quién era, Julito? Yo no sé quién eres el pelón, no. No, hombre. ¿Y qué es lo que, Julito? Vamos para tu casa, quiero dormir con ti, solito. No, yo la casa la vendí ya. ¿Cómo que la vendí, Julito? Yo soy pobre de nuevo, tú no sabías. ¿Te consigo una casa? Sí, consígueme una. Ah, bien, yo te voy a conseguir una, mano. Yo conozco un viejo por ahí, mano, que está el morir. Ya vamos a quitar esa casa. Una casa dura, eh, una casa dura, eh, no una porquería. No, no, una casa dura. Una casa con jacuzzi, piscina y vallas de licor, ¿te lo tienes, Julito? Está bien, eso la ha vuelto, eso la ha vuelto, entonces. Pues, dale, vamos, vamos, ya te dejo, entonces, ¿ne va su dedo? No, mira, déjame aquí, va la moto mía, aquí a detrás, déjame aquí. Ah, pues, dale, Julito, cuídate por ahí, oíste. Ya tú sabes, cuídate. Estamos en contacto. Bueno, amiguito, esta carrerita se terminó. Estuvo con ustedes el cerdito, el más picante. Ay, tú no sabes. Espero que les haya gustado esta carrerita. Bueno, eso no fue carrera, mano. Ya después vamos a correr. Tengo unos vehículos por ahí que quiero probar, así que... Tenga activo y pendiente a eso. Así que nos vemos.